Para este queso vegano untable de hierbas con yogur de soja necesitamos 200 gramos de yogur de soja natural, es decir sin azúcar 1 cucharadita de jugo o zumo de limón 2 pizcas de sal marina 1 cucharadita de ajo en polvo 1 cucharadita de pimienta negra Primero vamos a cortar bien bien pequeñita la cibulette o el cebollín para que luego vamos a incorporarlo a la mezcla y esta va a ser nuestra hierba que vamos a descubrir en este queso untable vegano Entonces la cortamos bien bien pequeñita y la reservamos a un costado mientras procedemos a preparar entonces los 200 gramos de yogur de soja sin azúcar en un bowl Los colocaremos allí, podemos usar un yogur de soja comprado como en este caso o si no preparar el yogur de soja también en casa Agregamos la cucharadita de jugo o zumo de limón Sal gruesa Revolvemos muy pero muy bien Con mucho, mucha fuerza Y aquí viene la cibulette Mezclamos muy bien nuevamente Tenemos también el ajo en polvo Y la pimienta negra también para dar aún más sabor a esta receta Vamos a revolver y a mezclar bien todos los ingredientes Una vez que hemos finalizado con esta super mezcla Vamos a colocar entonces un bowl, arriba de ese bowl un colador Y arriba del colador una tela que podemos usar por ejemplo perfectamente Una bolsa para leches vegetales Y por encima de ella vamos a incorporar entonces la mezcla que hicimos Que es nuestro queso untable vegano Una vez finalizado entonces vamos a envolver bien la mezcla Con nuestra tela o con nuestra bolsa de leches vegetales que funciona muy bien Vamos a colocar un peso encima y vamos a llevarlo a la nevera o heladera Durante unas 48 horas para que logre firmeza Luego de este tiempo vamos a retirar entonces de la heladera o nevera Vamos a descartar el líquido que haya colado Y aquí vemos entonces que vas teniendo ya forma Entonces lo que nos queda pendiente es trasladar desde la tela Desde la bolsa de leches vegetales a un papel A este queso vegano untable para terminar de darle la forma que querramos Et voilà, aquí lo tenemos ya listo en esta etapa Ahora le damos la forma que querramos Si, hemos optado por hacer un círculo Ustedes pueden hacer la forma que deseen Y vamos a doblar muy muy bien entonces en este papel a nuestro queso Y lo dejamos también en la heladera o nevera Listo ya para degustar En una tarde con amigos, con la familia Para untar en unas galletitas, en unas tostadas, en un pan casero Es una delicia, completamente vegano, saludable Con hierbas, muy 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 sabroso Y nos dura en la heladera o nevera unos dos días Espero que les haya gustado esta receta Y nos vemos en la próxima Bon apetit Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Gracias.